Dos horas duró ayer en Tafalla el importantísimo pleno que se celebró en la Casa Consistorial y en el que, entre otras cosas, se aprobó el presupuesto municipal para este año que asciende a 14.490.300 euros, casi 700.000 euros más que el del año pasado. El presupuesto municipal fue aprobado por mayoría simple con los nueve votos a favor de los grupos que forman parte del equipo de gobierno. El alcalde de Euskal Herria, Bildu, Sabir Alcuaz, agradecía a sus compañeros de Geroabay, de Iniciativa Tafalla y Contigo Surekin el trabajo conjunto realizado en un ambiente lejos de los protagonismos y con voluntad de llegar a acuerdos beneficiosos para Tafalla. El presupuesto 2024 que traemos para su aprobación es un presupuesto que consideramos realista, prudente y respetuoso, como no puede ser de otra manera. Tenemos muy claro que tenemos que finalizar el año con ahorro neto positivo para poder captar financiación, si fuera necesaria, para seguir haciendo inversiones en los siguientes años, que mejoren, en definitiva, Tafalla. Como sabemos, un presupuesto es una previsión de ingresos, gastos e inversiones que vamos a tener a lo largo del año. Y como previsión que es, no es fijo. Se puede modificar durante el año para adaptarlo a las nuevas necesidades que puedan surgir. En el presupuesto que presentamos, los ingresos son mayores a los gastos, por lo que se prevé un ahorro neto de 252.400 euros. Este ahorro nos va a permitir afrontar las primeras inversiones previstas en esta primera parte del año. No sabemos cómo se van a aplicar las reglas fiscales a este ejercicio, por lo que no sabemos cómo vamos a poder utilizar el remanente de tesorería, hecho con el que debemos ser prudentes y realistas. Debo felicitar la gestión realizada en los años anteriores, ya que nos va a permitir tener un remanente de tesorería y un bajo nivel de endeudamiento. Escaricasco, Arturo, Eta Jesús, Baitá. El proyecto de presupuestos de este año asciende a 14.490.300 euros, de los cuales 13.026.900 son gastos ordinarios y 1.463.400 son gastos de capital, es decir, inversiones. El presupuesto se incrementa respecto al del año pasado en 699.900 euros, pasando de 13.390.400 en 2023 a 14.490.300 en 2024, es decir, un porcentaje de aumento del 5,07. Y el presupuesto, como he comentado, contempla unas inversiones de 1.463.400 euros. Estas inversiones se verán modificadas al alza con las inversiones a realizar por el remanente de tesorería, que lógicamente no figura en este presupuesto por la sencilla razón de que no se puede utilizar el remanente para la elaboración del presupuesto. Inversiones, que a la espera de saber cómo se van a aplicar las reglas fiscales a través de modificaciones presupuestarias, iremos incorporando durante el 2024. La situación de la deuda en el ayuntamiento, a día de hoy, es de un 12,5%. Y si nos vamos a los nueve años de gestión de este ayuntamiento por parte de Euskal Herria Bildu, 2015-2023-2024, nos encontramos con una reducción de 3.355.900 euros. Y en porcentaje pasamos de una deuda del 52% a una deuda del 12,5%. Es decir, una reducción del 39,5%. Este dato de reducción de la deuda es muy importante debido al fuerte incremento de los tipos de interés que elevan los gastos financieros en este 2024. Como resumen de los presupuestos, diré que los impuestos indirectos son de 3.585.400, los impuestos indirectos 408.000, las tasas, precios públicos y otros ingresos 1.431.400, transferencias corrientes 7.295.100, ingresos patrimoniales y comunales 559.400, lo que hace la cantidad de 13.279.300. Alcoaz adelantó que un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos, por lo que no es fijo y se puede modificar según las necesidades que puedan surgir. En el presupuesto que presentamos, los ingresos son mayores a los gastos, por lo que se prevé un ahorro neto de 252.400 euros. Este ahorro nos va a permitir afrontar las primeras inversiones previstas en esta primera parte del año. No sabemos cómo se van a aplicar las reglas fiscales a este ejercicio, por lo que no sabemos cómo vamos a poder utilizar el remanente de tesorería, hecho con el que debemos ser prudentes y realistas. Debo felicitar la gestión realizada en los años anteriores, ya que nos va a permitir tener un remanente de tesorería y un bajo nivel de endeudamiento. Escaricasco, Arturo, Eta Jesús, Baita. El proyecto de presupuesto de 2024 asciende a 14.490.300 euros, de los cuales la mayor parte, algo más de 13 millones de euros, irán destinados a gastos ordinarios y 1.463.400 euros a inversiones. Así, el presupuesto total se incrementa respecto al año anterior en casi 700.000 euros. Y en cuanto a la parte de inversiones, en este presupuesto están previstas 16 inversiones con una inversión total de 1.463.400 euros. De estas, hay cinco que están financiadas por… Aquí hay una parte de financiación por parte del Gobierno de Navarra y otra son propias que hace el Ayuntamiento. Las voy a enumerar brevemente. El sistema de videovigilancia y control de tráfico, 13.600 euros. Muro en la calle Misericordia, 85.000. Pavimentación con redes de la calle Peralta, 477.600. Obras escaleras calle Raimundo Lanas, 50.000. Obras redes de la calle Peralta, gestionadas por la Mancomunidad de Mayraga, 102.500 euros. Adquisición máquina portafletos, 30.000. Actuaciones balsas Barranco Abaco, 200.000. Repoblación y trabajos forestales, 25.000. Adquisición maquinaria Bar Centro Cívico, 1.200. Adquisición mobiliaria Centro Cívico, 800. Obras co-working gestionadas para el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, 183.000. Cambio de luminarias a la de Centro Cultural Cultura Gunea, 155.000. Aseos auto-olimpiadas en edificios del mercado, 85.000. Adquisición certamen de pinturas, 4.700. La subvención para la rehabilitación de vivienda, 20.000. Y la aportación municipal a CETESA, otros 30.000. El importe financiado asciende a 912.700 euros y la aportación municipal total a 550.700 euros. Otras inversiones quedarán pendientes de la forma en la que el Ayuntamiento pueda utilizar el remanente de tesorería. La escultura homenaje a Teodoro Horrada. La adquisición sala palacio de Tafalla en la Colasa. Urbanización entorno recoleta escultura Gunea Parque del Conde. Proyecto para la pavimentación paseo Padre Calatayuz. Eliminación de cañas del río Cidacos. Obra reparación de la escuela infantil. Obra rehabilitación colegio comarcal. Equipamiento informático escuela de música. Tratamiento madera casa rentería. Seguir con el proyecto de recuperación del patrimonio inmaterial. Aseos, campo de fútbol San Francisco. Marquesina, fotovoltaica, parking San Francisco. Inversiones del plan promoción Tafalla. A su vez, el alcalde Tafallés destacó que la deuda contraída por el Ayuntamiento ha bajado del 26% al 12,5% en estos últimos cuatro años. Situándola en un total de 1.664.100 euros. UPN presentó una enmienda a los presupuestos en la que pedía incrementar algunas partidas y reducir el gasto en otras. No salió adelante. Y se trata de incrementar el gasto de las partidas, reparación y conservación de vías públicas, 20.000 euros. Prestación de servicio de limpieza viaria, 8.500 euros. Programa de actividades en ferias, 5.000 euros. Total incremento de gasto, 33.500 euros. Y tiene aparejada, como comentábamos antes, la disminución del gasto en las siguientes partidas. Subvención, Asociación Cultural Merindad, 2.500 euros. Programas, actividades euskera, 10.000 euros. Subvención euskera, rotulación y comercio, 1.000 euros. Asesoramiento externo economía, 10.000 euros. Asesoramiento externo urbanismo, 10.000 euros. Total disminución de gasto, 33.500 euros. Explicado el presupuesto general único del Ayuntamiento de Tafaya, para el ejercicio 2024. Después llegó el turno de las valoraciones de los diferentes grupos municipales. Y hay una cosa, sobre todo, que el desarrollo de este presupuesto viene también condicionado por los proyectos y la vida en sí de este Ayuntamiento, con las cosas que hace. Pero hay una cosa que me ha dolido, me ha dolido mucho, mucho, porque no lo entiendo. No entiendo que Unión del Pueblo Navarro, Navarro, presente alegaciones rechazando ayudas a una pequeña llamica como es el euskera. Un bien cultural que a nivel de Europa se está presentando en el Parlamento Europeo, para que se le tenga en cuenta. Y que aquí, aquí en Navarra, la rechacemos. Es que no me entra en la cabeza. No puedo entrar en la cabeza. Tenemos mucho trabajo que hacer, como la importancia de crear un nuevo polígono para que la descentralización de Navarra sea efectiva y crear nuevos puestos de trabajo para que nuestros vecinos y vecinas y la gente joven se queden aquí. Tenemos que trabajar por la vivienda, un derecho que se encuentra desaparecido hace muchos años. El día de hoy, con esta aprobación, hemos de recordar el trabajo laborioso que hay detrás de todo esto. Y en el trabajo es donde me gustaría incidir, porque sí, somos cuatro grupos los que formamos el equipo de gobierno. Y somos los mismos cuatro grupos los que hemos mostrado desde el primer momento predisposición y tiempo para conseguir llegar a un acuerdo. Y siempre, además, con nuestros pensamientos parecidos a la vez que distintos. Y sin duda, desde la Concejalía de Igualdad y Diversidad que ostento, se puede decir que son unos buenos presupuestos. Como novedad, y ya la ha nombrado el alcalde, tenemos la nueva creación de una partida presupuestaria para la sensibilización LGTBIQ+, de 5.000 euros. A mí no me gustaría extenderme mucho más, puesto que ya desde alcaldía ya se ha explicado todo el presupuesto para este año 2024. Pero sí que me gustaría volver a recordar que estamos, una vez más, hasta un presupuesto más social, más diverso, más cultural, más deportivo y en el que se siga apostando por la ciudadanía. Como ya adelantamos ayer, el PSN también votó en contra, ya que el equipo de gobierno no incluyó todas las enmiendas socialistas en los presupuestos. Ángel Ansada, de UPN, declaró que nos encontramos con un presupuesto continuista y que refleja el modelo de Bildu para Tafaya. El presupuesto de un ayuntamiento define el modelo de ciudad que se quiere desarrollar por parte del equipo de gobierno. En este caso nos encontramos con un presupuesto continuista, al de los últimos ocho años, sin apenas novedades, y que refleja muy bien el modelo de Bildu para Tafaya. Bildu no es progresismo, es retroceso. Es la coordinadora del no, no al Taf, no al canal, no a la autovía y no a todo lo que suponga desarrollo allí donde gobierna. Basa su política en la imposición, el sectarismo, la exclusión y sus obsesiones identitarias. Y mientras, Gero Abay, contigo e IT como palmeros, que lejos de ser críticos y exigentes con lo que se hace mal, apoyan todos sin miramientos.